Uno de los procesos más importantes en la impresión 3D con resina es el curado de las piezas después de haberse impreso. Esto ayuda a aprovechar al máximo las piezas, mejorando resistencia y rendimiento. Cuando una pieza termina de imprimirse, permanece en la plataforma de impresión y sigue cruda o en un estado verde. El curado es necesario para todas las piezas de resina y lo más fácil de hacer es poner las piezas bajo el sol. Pero muchas veces el sol da calor excesivo y por la orientación es difícil hacer que las piezas se cubren uniformemente. Además, ¿qué pasa si está lloviendo o estás trabajando en la noche? Existen estaciones de curado y enjuagado, pero llegan a ser muy costosas y también la impresión 3D se trata de hacer tus propias herramientas para trabajar. Es por eso que hice esta cámara de curado casera y en este video les voy a enseñar el proceso que seguí para hacerla. Para hacer esta cámara, compré un bote de basura y una lámpara UV que viene con una estación giratoria. Además, esta estación giratoria funciona con paneles solares diminutos que tiene aquí en los lados. También compré cinta reflejante de aluminio y pedí un espejo y un vidrio circular. Le hice un hoyo al bote para poderle meter la lámpara. El plan era atornillar la lámpara a la base del bote y por eso imprimí esta guía con las dimensiones exactas de la lámpara y la posición de los tornillos. Desafortunadamente, el material del bote era muy frágil y acabé usando cinta de amascaras para pegar la lámpara al bote. Compré dos cintas para ver cuál reflejaba mejor y me quedé con la de la marca Trooper. Además de que viene más cinta, refleja más que la otra y eso es importante para aprovechar al máximo la luz UV que viene de la lámpara. La cinta la puse alrededor del interior del bote. Y ya teniendo todo esto listo, coloqué el espejo, luego la base rotatoria, con el vidrio para aumentar el área. Y todo esto lo cubrí con el bote y la lámpara. Así de sencillo fue hacer la cámara curado a menos de un cuarto del precio de lo que hubiera pagado si hubiera comprado una de las estaciones ya hechas. Además me gusta mucho la forma en la que hice este diseño porque tenemos al espejo que refleja toda la luz que viene de arriba de la luz. Luego viene la plataforma, tengo el vidrio para ampliar el área. Y por último el bote con la lámpara que no solo cura las piezas sino que activa la plataforma rotatoria para poder funcionar. Además con este vidrio puedo meter piezas más grandes o más piezas para que se estén curando al mismo tiempo. Uno de los planes que tengo para hacer esta cámara más poderosa es ponerle una tira de LEDs UV alrededor de toda la cinta para aumentar la cantidad de luz que se está emitiendo para curar las piezas. Ahora en unos dos minutos las piezas quedan muy bien curadas y de forma uniforme. Hacer todo esto me tardo aproximadamente una hora y media ya teniendo los materiales listos y un poquito menos de 17 dólares al comprar todos estos materiales. Los quiero invitar a hacer sus propias herramientas para reducir costos y tener las cosas antes de lo esperado utilizando un poquito de impresión en 3D. Gracias por ver el video y si tienen dudas del proceso de los materiales que usé las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.